¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí Vamos a picar por aquí A ver que Es que la última vez pique por aquí Pero bueno No, ¿qué haces? Carbón Pues hay carbón Mejor que mejor Mucho carbón estoy encontrando aquí Voy a poner una mesa de crafteo Aquí en la mina Para que cuando necesite No tenga que ir a mi casa y tal Yo también necesito madera Ese lo dejamos ahí Ese lo dejamos ahí Joder tú Pues no hay carbón ni nada Yo creo que se ve bien Pues en caso Yo creo que en vez de picar por aquí Me voy a picar por allá Porque a lo mejor así Si encuentro algo Pues ya lo tengo Voy a coger Cojo la piedra Y de paso pues Cojo después Hierro y todo esto Vale ¿Qué será va a hacer? Es lo que hacen los saltos ¿Por qué tengo tres aquí? Ah, vale Ya He recuperado lo que tenía A ver si he escuchado La forma de un esqueleto No sé por qué Pero bueno Pero por aquí abajo del todo Poco hay A ver si ha llegado por aquí Pero bueno Vamos a ver por aquí Y ahora sí Uff Jornada dura A ver ¿Qué más hay? Espero encontrar más cosas Tío Creo que hay aquí lava Porque como está En el mapa Lo veis ahí Diamante Vámonos Vale Lo haré con el pico ¿Vale? Voy a dejar una marca aquí Porque si no No creo que haya solo uno En los de diamante Siempre hay Los de diamante Creo que siempre hay Varios No solo No solo uno O sea Siempre me ha parecido Ver que hay Pues dos o tres Pero nunca ha habido Uno solo A ver si encuentro Red de esto No, algo de eso Hacerme también algo Oro Madre mía ¿Ves? Como sabía Digo Necesito piedra Pero si Si pico por abajo Mejor Porque a lo mejor Puedo encontrar Puedo encontrar oro ¿Sabes? O sea No tengo madera ¿Verdad? Bueno Vámonos para afuera Que seguramente Estará la arena Ya lista Y ya nos hacemos El pico de hierro Y una de diamante Y una de diamante No viene mal Tres de la anterior Más Bueno Cuatro de diamante Es poquillo Pero ya se encontraba Más Me tengo que hacer La off También Voy con mi Spuddam Ahora estoy Grabando con el Fraps ¿Vale? No sé por qué se me ha cambiado Ahora Pero bueno No va No va mal La verdad Va mejor de lo esperado Así que nada Supongo que Como el canto Ya tengo la prueba De De treinta días Y ya se me va a acabar Creo que me quedan Nueve O así No sé cuánto me queda Pues Lo que haré Será Grabar con El Fraps Que La verdad es que Me va muchísimo mejor Porque como ya sabéis Pasa menos Una araña Me cago en la leche Ahora cuando esté subiendo No me vengo No sé Sí, sí, sí Por supuesto cuando esté subiendo Bueno tío Ya empezamos ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Ah? ¿No puede ser? Madre mía Madre mía Madre mía chaval A punto chaval O sea La primera pegada Y lag Bueno No pasa Voy a rodear Un poco Para no encontrarme Con los bicharracos Esos Ahí está Les quedé tocando Los huevos Y esto Y esto Aquí abajo Es arcilla No, no Y esto Es arcilla No, también Quiero arcilla Para mi casa Para hacerme Los soldaditos Los golems Ajá Aquí está Arcilla Agáte Ya sé Ya sé que se hace Mejor de tarea Pero bueno Mejor lo hago Con la mano Yo creo ¿No? Coja aire Niño Y dale Bueno Desde aquí Yo creo que No, no creo que Tengo suficiente Yo lo encontraré Más por allí Así que seguramente Más cerca De mi casa Ahí tal Pero 28 No No está No Zombies No, está Agilando Ir por el agua Mola Y ahora Correr Vamos a intentar Dormir Bueno Tú con tanto Zombies Es que no he iluminado Bien mi zona De mi casa Bueno Tú Me desvío ahí Tengo que ir Por el volcramino Bueno Arañas creepers Venga Venga Corre Me estoy cambiando De skin Chavales De momento Tengo a Steve Porque como me lo voy a cambiar Pues Un creeper Al lado de mi casa ¡Ey! Me cago en la araña No explotes No explotes No explotes Muere 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 Dorme 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 ¡Ah! Bueno Tú me cago en las arañas Y en los creepers Y en todo No puede ser No, 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 no No puede ser No tío Si he huido No me hablas de esto De mi casa ¿No? Bueno tú Y ahora me viene aquí algo Bueno tú Vas a pasar algo Vale, vale Vamos a salvar ¡Ah! ¡Mis diamantes! ¡Mis diamantes! No puede ser Vale, vale Cristales, cristales, cristales A ver Bien estar Juan Te he hecho esto Te he hecho un diamante La cama Hierro Esto El pico de la espada Y todo eso Con la puta Tío Esto de Desplopraft Tío Está guapo Pero La verdad es que te dejo aquí Estos regalitos Tío Que te jodan un poco La piedra ¿Qué es esto? Ah, es la carne Hostia Otra importante La carne, tío Creo que he vuelto a perder ahí ¿Qué falta? Ah, mira Están ahí Ahí hay cosas Madre mía, tío No puede ser que muera tanto No puede ser que muera Coño, estoy Ni me lo malo La verdad es que en el normal Te vienen muchos zombies ¿Sabes? Y eso es lo que no me gusta Y encima con el lag ya No tenía pico ni nada Eso Pilla la carne Vale Tengo todo Menos esto Coge pilla de esto Para taparlo Ey Bueno, tío Ah Madre mía Estoy loco Vale Como ya está la casa Medio, medio Eh A ver Coge las Estas No creo que me dé Como siempre Pero bueno Creo que hay uno de piedra aquí A lo mejor pondré piedra No lo sé Eh Vale Bestias siempre me dan menos De lo que destrozar Eso está un poco mal hecho Cerditos Cerditos Vienen bien A ver Eh Espada Aquí Carne 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 Antorchas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto para ponerlo? Esto además lo dejamos ahí Vamos a poner cristales Esto es Esto es mi No es lo que venga Y no sé dónde iba a poner esto ¿Qué coño es? Supongo que me haré una parte de atrás aquí Que es que yo me quiero informar De los Estos que hay por aquí No creo que me lo ponga todo La parte de abajo creo ¿No? O sí Es que no sé cómo quedaría así Vale La parte de abajo Esta Como he cogido bastante arena Pues Ver el vídeo por favor El primero y el segundo Tuvieron bastante éxito 40 y 30 reproducciones Así que os pediría Que os vieseis estos también No sé si ponerlo todo entonces No porque esto lo voy a dejar ya así Venga vale Sí Esto 11 1 2 3 4 5 6 No va a dar 7 8 9 10 Y 11 Mantenga ahí 3 Vale Árboles Vamos a coger Los árboles Vamos a coger madera No estoy comentando mucho Porque estoy pensando A ver lo que voy a hacer Y tal Y eso Zumbaco ahí Va 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 A ver Coge la madera 5 más No Esta es la carne del zombie Parece un mini estadio chaval Lo que tengo ahí en el mapa Estoy empezando ahí Con el hambre y tal Pero nada serio Tengo dos miedas Ovidiendo Encima hay cerdos aquí Que pero crean Yo creo que ya está Bueno coño Ahora vamos allá Vamos a colocar todo Es verdad tío Me falta horno Y mesa de crafte Y todo eso chaval Ahí me doy cuenta tío Que asco Vamos a ver si está por ahí Water In the water No No hay nada In the water tío A ver como arreglo esto La grava se hunde Por aquí arriba cojo eso Falta más Ahora que estoy viendo las flores Me estoy acordando de algo Que es que Ha salido la demo de la 1.4 No sé cuál es Exactamente Pero la 1.4 Y nada Y he visto que hay macetas Para plantas Y todo eso La verdad es que quedaría guay Para las decoraciones De la casa y tal Entonces La verdad es que Estaría bastante guay No tío No te caigas Payaso Bueno De un momento He perdido las estas Podemos hacer una replantación Voy a coger tierra Que necesito Que necesito Cristales para eso No sé por qué No sé por qué Ah sí Bueno También cojo tanta Para esto Vale Vamos coño Ey Venga Que pro Madre mía Vale Vale Y aquí Ya está Ahora cogemos con el cristal De allí Y ahora A ver Piedra para el horno Bueno Vamos a meterte a primera Supongo que la pondría aquí Aquí toda Mesa de crafteo No sé dónde ha ido a parar Pero bueno No sé por qué Los creepers han decidido Venir a mi casa No yo creo que la pondría Al otro lado Que es lo que más cerca Quiero tener Aquí Y ahora Mesa de crafteo Cogemos Y el horno Y con el hornito Vamos a hacer la piedra Vale Vale Y un pico Claro A ver El pico este No me he hecho ninguna Maldura todavía No me extraña que me maten Tan rápido Pero No me queda otro La cama Sí La cama la he recuperado Ahí Ahora ¿Qué iba a hacer yo con eso? Ah sí Las puertas Vale Vale Que no sé Como no se pueden Agrupar las puertas Pues nada Así se hace la puerta ¿Vale? En un lado O en otro Vamos Eso creo yo Sí Pues eso Con madera O con hierro ¿Vale? Yo prefiero Las de madera Para ponerle las placas Y tal No tiene que dar un botón Vale Y Quita Esto bicho Todavía de mi casa Vale Hay buenas cosas estas La flor anda Pobrecita Yo creo que voy a apartar un poquito de esto Porque mi casa está muy Bueno tú Calla bicho A ver ahora Ahora sí Ahora sí Te da un poco más Así Ahora le pondré las escaleras Estas así Las placas Vale Si es que se está haciendo la piedra Vale Diez Se está haciendo de noche No sé si aún es de noche Sí Ahora sí Uff Madre mía A ver Tengo hambre Comete esto Ya está Vale Hala La arcilla La tengo ¿No? Vale Que la jala por ahí Que Cuánto va antes Bueno Mientras No me acuerdo Cómo se hacía Las cosas Esto es la arcilla No se supone Sí Pues tengo que mirar los crafteos con el recipiente Que no me acuerdo Que no me acuerdo Cómo se hacía Bueno a ver No coño Métete todo ahí A ver Dejaré 20 o así Porque tengo que hacerme Las palancas Uy las placas Esta Ah vale Esta es placa de presión de piedra Vale Pero las escaleras son de roca Así que A ver Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Ya está Pilla esto Muy poco yo creo Dejo tres Para hacer la placa de presión Esto es básicamente Para que no entren Ah no Son dos Joder tú Pues he dejado justito He hecho Deja dos Pero al final Ah mira Bueno Si suena así mejor Me encantan las plaquitas Y ahora pues Vale Déjame esto un poco Piedra con esto Coge el carbón tío Que luego Que el carbón es un poco Material Escaso Vale Cuatro no sé para qué Pero bueno Con dos me va Aunque si voy a hacer algunas Pues si hace Vale Ya está Supongo aquí Hare unas Para bajar ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer Haré dos Vale, ya está ¡Ué! Ah, no, esto no es lo que tengo aquí Uno, dos Y yo qué sé, pues El techo ¡Aú! Ah, no, voy a ser acercándolo Bueno, pues nada, amigos Vamos a hacer esto ya para el final Y tal Para ya terminar la ronda de cristales y tal Bueno, pues a ver Mientras voy a hacer esto Pico Esta vacuidad, tío Antorchas, esto Ordena Ahí te he visto Ordena Ahí te he visto Ordena Ah, no, ya no Vale Eh, a ver Coge la madera que vamos a hacer Esto Para plantar las cosas ¿Vale? Vale Qué colocación impresionante Va, que queda uno Podemos Nuevos mod Nuevos mod Ya lo habéis visto Este que se Ordena solo Vale Ponemos a esto Tres Y no sé Y no sé si poner por algún lado más Yo que sé Sí, para que vea las estrellas Cuando duermo veo las estrellas Bueno, igual Yo que sé Para hacer el tonto un rato Eh, bueno, pues Eh, ya tenemos la O Y tal Pues nada, amigos Eh, bueno Hasta aquí el episodio de hoy ¿Vale? El episodio cuatro ya De este Especial mods Y nada Votad el vídeo Me gusta, favoritos Y Hasta tomorrow Hasta tomorrow